Buenas tardes, mi nombre es Hermes Alberto Bermúdez Murillo, misionero internacional de la cultura, de la doctrina gnóstica. Estamos transmitiendo en vivo desde Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. Y en este momento nos encontramos en una plaza emblemática de esta ciudad, en la cual podemos ver a mi derecha lo que es el Cristo Redentor, como representación de aquella fuerza universal cósmica que reside en cada ser humano, en cada persona. De igual manera queremos invitar a todas las personas que nos ven a través de este medio masivo que es esta página de Facebook Nosis TV Internacional para que participen de los diferentes cursos que vamos a estar realizando en los nueve departamentos de nuestro país. Estamos en Cochabamba, en Sucre, en Potosí, en Tarija, en Santa Cruz, en Montero, Samaipata, próximamente Valle Grande, Puerto Suárez y en Yacuiba, en el cual estamos entregando diferentes conferencias simultáneas como la yoga del sueño, la felicidad a través de la meditación superior. Y próximamente, el 24 de agosto, estaremos entregando una conferencia simultánea nacional que lleva por nombre Astrología Hermética. Queremos invitarlos para el viernes 24 de agosto para que todos ustedes participen de este gran evento y de esa manera conozcan un poco más de manera objetiva lo que profundiza, lo que enseña, lo que es la cultura gnóstica. Todos sabemos que la Gnosis es un conocimiento universal que encierra dentro de su metodología, dentro de su enseñanza, cómo nosotros podemos desarrollarnos no solamente desde el punto de vista humano, sino también espiritual. Y asimismo, queremos mandar un cordial saludo a todos nuestros amigos que participan a través de este medio y pues queremos dejarles este hermoso mensaje para que conozcan un poco más de lo que es la cultura inca, de lo que es nuestro país de Bolivia, que los espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos a través de esta transmisión.